Compañeros, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la sesión de la instalación de la Comisión y Delicia de Protección Civil y Bomberos, siendo las 11. Del día 24 de octubre del 2024. Antes que nada, quiero darle la bienvenida al director de Protección Civil y Bomberos, licenciado Salvador Castellanos Hermosillo. Bienvenido. Gracias. Y al padre Santos Cervantes Buenrostro, que viene en representación de nuestro párroco de aquí de Tonalá. Y quienes están acompañándonos en esta sesión, para la continuidad a la presentación, procedo a tomar lista de asistencia, misma que les está remitiendo para su firma. Ya lo hicieron, ¿verdad? Ya nada más nombró lista. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor César Gerardo Esquilas Gardoya. Presente. Regidor Santos Hernández Camarena. Presente. Más alegre de nuestros regidores. Bienvenido. Bien. Dado a que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta comisión, en términos fundamentales del dispuesto en el funcionamiento interno de las sesiones del ayuntamiento, se declara corum legal para sesionar y declarar válidos y todos los asuntos a tratar. A continuación, procederé con la lectura de la aprobación del orden del día propuesto a sí mismo, se somete a consideración. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración del corum legal. Punto número dos. Lectura del orden del día, y en su caso la aprobación. Punto número tres. Declaración formal de instalación de la Comisión y delicia de Protección Civil y Bomberos. Cuarto punto. Designación del secretario técnico en fundamento a lo establecido en el artículo 74, fracción segunda del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Quinto punto. Asuntos varios. Sexto punto. Clausura de la sesión. Pregunto si se aprueba de ser así, favor de levantar su mano en orden del día. Muy bien. Siendo aprobado el orden del día, procedemos a desahogar el siguiente punto, el cual consiste en la declaración formal de la instalación de la Comisión y delicia de Protección Civil y Bomberos. Esto conforme a lo establecido en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Mismo que se establece, las comisiones deben ser debidamente instaladas e iniciar sus labores dentro de los 15 días posteriores a la integración de las mismas por parte del Ayuntamiento. Por lo que les pido que nos pongamos de pie para dar cumplimiento. Siendo las 11.10 del 10 de octubre del 2024, se declara formal y legalmente instalada la Comisión y delicia de Protección Civil y Bomberos. Instalada esta comisión, yo quiero darle la bienvenida al director y esperamos trabajar en equipo todos los que estamos aquí. Ahorita les voy a explicar por qué invita a cada uno, más bien al sacerdote. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Este, tomamos asiento, bienvenido. Gracias. Continuamos con el punto número 4, el cual consiste en la designación del secretario técnico en fundamento a lo establecido en el artículo 74, fracción 2, del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Por lo que me permito designar al ciudadano Mario Alberto Alatorre Rodríguez, es la persona que nos estará apoyando en la comisión para que trabajemos y llevemos de mejor manera nuestra encomienda. Me agradezco, regidora, y pues aquí vamos a estar a la orden para lo que se necesite y tratar de que esta comisión se vea en todo lo que a Tonalá le concierne respecto a Protección Civil y Bomberos y vamos a estar aquí trabajando sus órdenes. Gracias. 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 ¿Se apertura el registro? Continuamos con el punto 6 de la hora del día, el cual consiste en los asuntos varios. ¿Alguien quiere tomar la palabra en asuntos varios? Sí, síndico. Felicitarla, regidora. Gracias. Y bueno, lo hemos venido comentando en los temas de Tonalá y sobre todo en los representantes sociales, nosotros como regidores, que conocemos la problemática de los especiales del municipio y sobre todo también la importancia de la comunicación con las diferentes áreas del ayuntamiento, en este caso en Protección Civil. Yo también conozco a quien es responsable el día de hoy de esa área, conozco en su sentido de responsabilidad, de atención, y una cosa que también te agradezco. Gracias. Tuvimos la experiencia que en esta pasada administración pudimos transitar y pudimos dialogar y que los temas, al menos de un servidor, fueron atendidos en Protección Civil, cosa que agradezco. Y pues pedir que continuemos por esa ruta de la comunicación, de la atención, que al final del día, nosotros como representantes sociales, lo que buscamos es el bien común para nuestra comunidad, que los asuntos de la sociedad se vean atendidos por la autoridad inmediatamente, que es el gobierno municipal. Y por alguna razón, el hecho de que un trabajo legislativo sea precisamente en comisiones, es para que los mismos sean atendidos. Entonces, claro, una vez que sean propuestos en todo el ayuntamiento, confiando en que las diferentes áreas ejecutivas, pues, respalden el quehacer público y en este caso el quehacer legislativo de parte de nosotros, como miembros de esta comisión, de tal manera, y seguro estoy que todos, porque los conozco, a todos ustedes, vamos a hacer un excelente trabajo en pro y beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Sí, regir. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Y ahora, que se va a resolver muchos temas de protección civil. Felicitar a Chao. Sí. Yo le he hecho a la confianza. Yo creo que es un joven director, cosa que la persona a él me da mucho gusto. Hay experiencia, hay, tiene entusiasmo, pero tiene método, tiene la dependencia. Este, yo creo que hay, la composición que ha venido haciendo junto con las áreas operativas del interno, que a veces ocupa de muchas más. Sí. Ha sido muy buena, tiene buena interlocución con las áreas para darle solución a las nocas que tenemos en el municipio. No nos inundamos, no nos encendíamos. Sí, así nos encendió todo ese tipo de situaciones. Felicitarle a todos los integrantes. Y bueno, pues de mi parte, todo el apoyo, porque es un tema muy sencillo. Sí. Es un, todo, al menos los niños y los borrachos, dicen verdades. Y en el tema de bomberos, pues todos son los héroes. Sí. De la ciudad de Pueblo. A ver, de su vida. Gracias. Gracias. Pues de igual manera, buenos días a todos. Gracias. Agradecerle, regidora. Gracias. Las atenciones y la hospitalidad, pues aquí en esta sala, que lleva el nombre de su tía. Con mucho orgullo al señor cura. Agradecerle, pues también, que esté con nosotros. Chava, nos conocemos de mucho tiempo. Sí, señor. Sabemos de tu capacidad, sabemos del trabajo que has venido desempeñando en la dirección que tienes ahorita a tu cargo. Y bueno, pues comentarte que estaremos dispuestos a trabajar de la mano, trabajar de manera conjunta para que podamos dar resultados al pueblo de Tonalá. Adquirimos una gran responsabilidad al estar aquí con todos ustedes y adquirimos una responsabilidad junto a la sociedad. Sabemos del trabajo tan intenso que se tiene que hacer en materia de protección civil y bomberos, como es el entendido de la actualización de todos los atlas del gobierno. Sí. Estamos entrando a un área digital, a un área de un gobierno, pues, con mayores retos. Entonces, yo creo que tenemos que irnos sobre ese tipo de temas para poder ir innovando y renovando todas las cosas que necesites para tu buen desarrollo. Y, pues, en lo que se respeta aquí el tema legislativo con nosotros, muchísimas gracias y, pues, extraordinaria reunión. Gracias. Señor Correa, nos dice unas palabras. Entonces, antes que nada, felicidades, ¿sí? Gracias. Y espero que la, pues, que la población que está esperando de nosotros lo que siempre han dado, mucho servicio, mucha atención y, sobre todo, mucho cariño. Gracias. Porque ustedes van a los, pues, en los momentos en que más lloramos los humanos. Sí. En que estamos más frágiles. En que vivimos esperando a ver quién nos da lo mal. O simplemente nos dice, no tengan miedo. Porque muchos de ustedes no solamente van con su presencia, van con su vida. ¿Sí? ¿Sí? En riesgo está la vida. Y nadie ama más a los amigos y a todos si no harían la vida por ellos. Por eso, felicito sus labores y adelante. Gracias. Yo estoy con ustedes hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias, gracias. Yo en asuntos varios, ¿alguien más quiere hablar? Yo en asuntos varios quiero agregar que por eso invité al señor cura. Y vino en representaciones por los dos un señor cura. Yo llevo mucha relación con ellos. Y me gusta cómo atienden a la sociedad. Pero también cómo la invitan a que apoyen al gobierno. Eso me gusta mucho. Porque yo ando mucho en el gobierno, yo ando mucho en la iglesia. Decía mi tía, por Dios y por la patria. Y es importante hacer ese equipo. Yo lo invité a él para cuando viene la época de los incendios y de las inundaciones o lluvias. Que ellos nos ayuden con la población que asiste a la parroquia y los demás templos. Para que ellos difundan que las personas tengan la prevención con los incendios en esa época. Y la prevención en las lluvias. Y vamos a hacer un programa para que las personas nos ayuden a barrer a desesolvar sus alcantarillas y demás. Y yo siento y pienso que ellos nos van a apoyar mucho en ese sentido. Por eso lo invité. Y también a otra señora que es líder del Cayam, es adulto mayor. Pero ella se maneja en muchas esferas de tonala. Quizás hoy no pueda... ¡Ah, pásate, Chuyita! ¡Pásate! Ella es María de Jesús Covarrubias Nuño. Ella se maneja en todas las esferas importantes de tonala. Influye mucho con la vida. Bien, mi vida. Ella tiene muchas amigas adultas mayores. Y yo me he fijado porque convivo mucho con ellas. Ellas hablan con sus nietos, con sus hijos. Y ellas no les piden, les exigen. Haga esto y esto y las obedecen. Entonces yo dije, no, ella es un punto importante como líder para apoyarnos en esta comisión que nos tocó y ayudarle. Porque yo quiero decirle que yo voy a entregar todo mi esfuerzo y todo lo que esté a nuestro alcance con la ayuda de mis compañeros y del síndico, del señor Cura Santos y de nuestro presidente. Porque yo lo conozco a él que es muy trabajador, lo conozco desde niño. Y sé que nos va a apoyar y que nos va a ayudar. Como dice el señor Cura, esta parte es muy sensible. Y ustedes arriesgan la vida. Yo los admiro mucho. Yo fui maestra, tengo 10 años de jubilada. Fui 5 años directora en Paseo Puente Viejo. Y hay un terreno que era donación del ayuntamiento. Y siempre, siempre en mayo incendios, incendios. En una ocasión, en un mes 5 incendios. El quinto ya los bomberos no me creyeron. Y tuve que venir y fueron. Nunca nos dejaron desprotegidos. Hicieron una zanjita y ya jamás se pasó el fuego para la escuela. Yo estoy muy agradecida con ustedes. Y qué bueno que me tocó esta comisión. Porque nos va a apoyar en todo lo que pueden con el equipo de mis compañeros. Muchas gracias. Téganlo por seguro. Si alguien más... Ah, Chuyita, danos unas palabras. Es importante que tú... Pues, gracias ayer me invitó para esta instalación de comisión que iba a tener. Y me dijo, para que tú, como ahí en el Cayán, pues, van muchísimos adultos mayores y todo. Dice, para que les digas. Y les digas que no vayan a andar haciendo, pues, incendios, todas esas cosas. Entonces, pues, yo también le dije, bueno, yo siempre estoy para apoyarla también. Y le dije, pues, en lo que en mí concierne, le digo, pues, sí, yo estoy dispuesta a apoyarlos también en ese aspecto. Gracias. Para poderles ahí decir a las señoras que tengan cuidado también con sus nietos, con sus hijos. Porque en uno está... Si hay tanta petición ahorita de juventud y todo, es porque yo creo que hemos faltado a nuestras responsabilidades como padres. Entonces, pues, yo pienso que de veras, este... Pues, las palabras se las lleva el viento, pero a veces hay unos corazones que sí les quedan las palabras. Y, pues, es todo. Bueno, yo creo que lo que dice Chihito es muy importante, ¿no? En guardar los sentidos, en guardar las situaciones, es que por los tiempos cambian, ¿no? O sea, han de ser en otras cosas. Oye, dice que son los psicólogos. Han de ser en otras conexiones. Sí. Pero si el tema de prevención, y así, aquí lo llevo mucho. En cualquier ámbito, el tema preventivo es fundamental. En este caso, salvavidas, salvavienes, como la industria. Salen mucho más barato. Y lo colectivo siempre es bien complicado. Y más costoso. Y más el tema social. El tema de programas. Pero sí, eso es un rey. Director, eso es. Siempre apostar en la prevención. Y ayudarles. O sea, ayudarles con el tema de la prevención hasta donde sea posible. En todos los ámbitos de la prevención, la prevención es fundamental, es un colectísimo. Y unos costos en todos los actos. ¿Es complicado? Sí, es complicado. Se puede aceptar, se puede hacer. Hasta hoy, hasta donde nos alcance, nuestras facultades, pero también esto no tiene líneas. Y no es un deseo familiar. Estamos nosotros y nos empujamos. Muchas gracias. Gracias. Agregar que considero importante que las acciones de gobierno cada vez sean más socializadas. Cada vez buscar que participe la gente organizada. Como en este caso, el clero y la gente que participa en el clero. Porque puede ayudar a que funcionen los protocolos. En este caso, la elección civil, cuando de manera prelectiva se hace excesiva la prevención a la gente, a que participe, que crea conciencia de la importancia de que muchas cosas suceden no por descuidos. Bueno, descuidos, omisiones y falta de conciencia, falta de criterio, de la importancia, falta de conocimiento, tal vez también. Pero que las áreas, en este caso, protección civil, a través de su protocolo, previamente invita a la gente organizada. Vaya a prevenir los incendios, a prevenir las inundaciones, porque luego un individuo que incumbran nuestros bonitos arroyos en aquel tiempo, hoy, pues se han convertido en pocos de contaminación, de infección, por la inconsciencia de la gente. Las inundaciones que nos generan aguas abajo es porque desvían el arroyo o tiran basura, colchones, llantas, muebles. Y eso nos genera taponamientos que afectan, tal vez hay unos de momento no ahí, pero aguas abajo va a afectar. Entonces yo creo que mucho depende de crear conciencia, y mucho va a depender de los protocolos preventivos que se tenga la protección civil, en todo este tipo de temas que estamos hablando. La importancia, insisto, de la participación social, de la participación de la gente organizada. Hay mucha gente organizada, y si no hay que organizarla. Por eso tenemos el área de participación ciudadana, tenemos la protección civil, tenemos la comisaría para que también hagan con el que la gente aprenda a protegerse por sí solo, el sendero seguro, el sendero seguro, vecinos en alerta, en fin, hay muchos temas que podamos hablar de ellos, y que a veces no cuesta más que voluntad de parte del gobierno, de invertirle la prevención con gente capacitada, que vaya, organice la gente y explique y oriente. Solamente así vamos todos a combatir inseguridad, el tema de los incendios, el tema de la inundación, porque bueno, el gobierno hace lo propio, pero si la gente permanece apática, permanece indiferente, pues no vamos a poder avanzar. Podemos tener muchas patrullas, muchos policías, es más lo que el presidente ha comentado, las cámaras, pero si la gente no participa, va a ser complicado, y es el perjuicio de ellos mismos, de la sociedad, de todos, de todos nosotros, porque todos somos comunes. Sí, todos estamos, sí. Todos somos comunes. Así es que nuevamente te felicito, regidora. Gracias. Que somos vecinos del mismo barrio. Sí, desde niños, sí. Desde niños, así es que considero que va a ser un muy buen trabajo. Gracias. Y para eso vamos a estar para apoyar. Sí, muchas gracias, gracias. Eso me da mucho gusto. Es que nuestro pueblo antes era otro, ahorita es un monstruo ya, y de veras la gente no tiene conciencia, ahorita hay otras distracciones, por ejemplo, el celular, y ahora por eso las mamás me atienden a los hijos, porque todo el mundo anda en la calle, pues andan acá viendo a ver qué. Nos falta mucha conciencia. Sí. Yo creo que crear conciencia es lo que falta, es muy importante. Sí. ¿Ya ven por qué es importante estar en distintos sectores de la población? Porque se va a enriquecer esta comisión. Cada uno de nosotros va a aportar algo diferente y va a ser un bien de nuestro municipio. Sí, por ejemplo, el clero, pues es muy importante porque el gobierno va hacia la gente, pero la gente va hacia ellos. Ellos, ellos no andan visitando la gente ni nada, la gente va para allá con ellos. Ni el gobierno, todos, pues van con la gente. Sí. Nosotros nos pagan por hacer esa actividad, porque estamos al servicio del pueblo. Y ellos, este, es vocación de servicio sin pago, nomás lo que les, es de admirarse. Pero sí es importante lo que tú dices. Y como ahí acude la gente con voluntad, se aprovecha porque ellos van voluntariamente. Allí no hay acarreados. Y acá los tenemos. Es la verdad y no hay acarreados. ¿Qué les digo a los adultos mayores? No, ellos hablan lo que sienten, dicen lo que quieren y hacen lo que quieren. Y eso les gusta. ¿Para qué? Porque así son con los hijos. Así son bien directas. Tú, esto y esto y esto. ¿Qué no puedo hacer si me está diciendo mi mamá, mi papá, mi abuelita? Tengo que obedecer. Yo lo veo con sus nietos. Sus nietos viajan por todo el mundo, pero ella les da sus buenas regañadas y sus buenas encomiendas. Son consejos. Son consejos. Y también es consejera. Y dice, mamá, ¿no son acarreados, verdad? ¿Has escuchado eso? ¿Dónde, dónde? ¿Verdad? ¿Dónde lo hemos oído? ¿Qué es la verdad? No, no digan que mamá. Yo creo que otra cosa, si me permite. Sí, cómo no. Compañero, gracias. Presidenta de Protección Civil. Sí. ¿Qué tenemos? Y lo dejo en la mesa. Sí. Yo le apuesto a que la comisión le vaya muy bien, para que Protección Civil esté muy bien. Y para que la sociedad sienta que estamos haciendo algo. Que no se quede en el tintero o en la mesa. No. Realmente, las decisiones que se toman aquí, se tienen que notar en la calle. Alguien me comentaba, en alguna administración, oye, el oficina está muy mal. Sí. Oye, es que el oficina no puede dar resultados. Dar tus resultados, tus acciones en la calle. O sea, no es el tamaño ni el tipo de oficina, sino el tipo de imaginación y el método que utilicemos todos, como las áreas operativas por el bien de la sociedad. De mi parte, de mi parte, yo espero que a usted le vaya muy bien a la presidencia, que estoy seguro que lo va a hacer, porque yo le voy a apoyar. Muchas gracias. Estoy seguro que mis compañeros también. Y yo espero que en el área que a mí me toque percibir, también va a estar bien. O está complicado, pero va a estar bien. O que el compañero, el compañero regidor, a todos y todos, al señor, que nos vaya bien. Yo no le he puesto nunca que le vaya mal a alguien para sobresalir como el típico mexicano, perdón por la expresión. Finalmente, a veces hay en medias y eso genera, es una frustración a la gente. Atraso. El cíntico está pintando su casa. Seguramente le regalaron la típica. Porque Gerardo está moliendo material ahí, le está yendo todo. Seguramente los platos. A ver, quítemos eso. Si esa creatividad para estar muy bien, la utilizaron de manera positiva, tendríamos un tonelada diferente. Comer. A veces, oye, a tonelada nos ve como el patito feo. A tonelada nos hacemos el patio trasero. Creo que muchos de nosotros hemos permitido esa cosa. Nosotros nos autoplagelamos y no somos víctimas y nosotros aprovechan de que estemos en esta condición. Digo, creo que esa es mi percepción personal. Yo me dedico más bien al tema de los mortales, lo llamo yo. El tema de los mortales es como la mayoría de los ciudadanos. Y a trabajar y a toda la ley y a cuidar a la familia, ¿no? Pero no me quiero extender mucho, que yo creo que es eso. Y yo aspiro y pretendo estar aquí y colaborar para que a todo el mundo le vaya bien. La gente no espera, y lo digo así, no espera colores, espera resultados. Aquí somos constitucionales. Entonces, la verdad es que la mayoría no tenemos ningún problema en reconocerme a quien sea. Entonces, un alchujo no es estarle jalando. Ni Gerardo le va a estar jalando al empresario del plástico para que le vaya mal. Porque Gerardo quiere vender su potencia de plástico. O sea, quiere que le vaya bien. Es un engranaje. Pues creo que algo parecido puede suceder aquí. Y va a suceder esperando que cada comisión, que cada área operativa le vaya mejor. Al menos sean atendidos. Para que ellos también tengan argumentos entre la sociedad. De cómo prevenir. Es muy bueno esa parte, por lo que hablamos. De cómo prevenir. Y también, ¿por qué no? Sancionar. Sancionar con el peso de la viola. Porque somos muy considerados a veces. Y ahora sí, pégase al bolsillo y se va. Más duelen. Así como empezadores, el psicólogo. ¿Ves? ¿Será? La chancla. O sea, no parecido. Pues muchas gracias. Ya, ya, ya. Pues ya con esto me caí. Párales. Gracias. Está muy bien. Vamos a estar trabajando y va a salir más tela de dónde cortar. Y vamos a hacer mucho. A mí me gusta dejar huella, aunque sea pequeña, donde quiera que estoy. Y que se vea, pues, que de verdad estamos trabajando. Porque la gente tuvo confianza en nosotros. Ustedes, como Morena, sacaron muchos votos. Nosotros, como Acción Nacional, subimos votos. Entonces, gracias a toda esa gente que confió en todos nosotros, hay que regresarle esa confianza que nos dio con servicios, con atención. Y, pues, aquí venimos a ser institucionales y a trabajar para todo el municipio. Pues muchas gracias. ¿Alguien quiere participar más, síndico? No, 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 no. Ustedes son buenas participaciones. Es el principio. Sí. Sobre la marcha. No, no tenemos la discriminación, doctora. Sí, como bien. Gracias. Agradecerles el apoyo y las palabras a todos ustedes, jefes. Mencionarles que soy un hombre apasionado por mi trabajo. Tengo 11 años dedicándome a las emergencias en distintas categorías. He pasado por distintas corporaciones. He encontrado en Bomberos, donde hablaba, una casa, un lugar. Compañerismo, hermandad, con mis iguales. Desempeño mi labor con bastante gusto. Me dedico también a otros temas en la vida particular. Pero es esta labor la que me ha llenado de orgullo. Comentarles que Bomberos con Alá tiene hoy por hoy su mejor momento. No quiero decir que tengamos cubiertas todas las necesidades. Pero sí es propicio mencionar que gracias al apoyo de mi alcalde, así como de mi coordinador del gabinete de seguridad y de los demás funcionarios, hemos logrado robustecer las filas tanto en personal como en unidades y equipamiento. Uniformes, equipos de protección, equipos de respiración, etc. De tal suerte que ahorita tocante al tema del comentario de que Tonalá es el patito feo, pues me da mucho gusto a mí que Tonalá ya no pide apoyo para cualquier tipo de servicio, todo lo contrario. Con mucho gusto estamos por toda la zona metropolitana brindando el apoyo en los distintos eventos, tanto incendios en comercios, casas, rescates, etc. Incluso dando capacitaciones y demás vínculos que fortalecen y enatecen a la corporación. Entonces, cuenten siempre con el servicio de su servidor, cuenten siempre con mi mejor esfuerzo. Lo hago de veras con mucho gusto y con vocación. No es un espacio que se cubre, sino que lo hago 24 horas. No dejo el radio, 24 horas el teléfono timbra. En mi casa que es casa de ustedes, mi niña, mi esposa están, ya hasta las claves se saben. Entonces, esto es de veras emocionante para un servidor. La trascendencia y la transformación que ha tenido mi corporación es algo que incluso los demás municipios me preguntan, ¿cómo le hacen? ¿Qué está pasando? Si se puede entonces, ¿verdad? Claro que se puede. Mi jefe, mi alcalde, ha demostrado que con la voluntad y con la guía de mi señor coordinador podemos mejorar las cosas. Hoy por hoy nos estamos midiendo con otros municipios metropolitanos. Entonces, vamos en aumento. Se creció el parque vehicular de manera exponencial. Se creció las filas, les vuelvo a reiterar, de los compañeros. Y bueno, el equipamiento que tenemos histórico nuevo. Vehículo cero kilómetros, eso también es histórico. Y lo que falta. Entonces, cuenten siempre conmigo. Todo lo que sea en beneficio de la sociedad siempre será bien recibido. Sus peticiones serán atendidas a la brevedad. Y bueno, no me queda más que ponerme sus órdenes y felicitarlos por las gestiones que a tan temprana etapa de la administración ya han hecho. Y estoy seguro que así continuarán. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Muy bien, si no hay algún otro asunto que tratar, le damos al punto número 6. ¿Cuándo se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha para la próxima? Señor. La próxima sesión se deja abierta y se les notificará por escrito a sus oficinas. Siendo a las 11.36 del día 10 de octubre de 2024, se da por clausurada la sesión de la instalación de la Comisión de Idealización de Protección y Protección Civil y Bomberos. Muchas gracias.